¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la reacción de Ashraf al enterarse en vivo y en directo de que Julen, cuando le pregunta por qué sale de él Oye, ¿y Anabel? Y le dice, bueno, eso es algo que tenía que contaros y es que ya no estoy con ella, hemos roto, pero todo está bien y tal La verdad, los dos minutos y pico, casi tres minutos que dura el vídeo, Ashraf está como en shock Es decir, sinceramente hay veces que digo, o el chico era un muy buen actor, el Julen, pero es que la sensación que tenía Rafa, ahora que lo vais a ver en el vídeo Dice, tío, pero es que, no sé, tío, lo que cambia la cosa no me... Yo es que os veía tan bien que no lo entiendo Claro, Anabel estaba súper contenta, en teoría él estaba súper contento Claro, no sabe que, bueno, se rumoreaba que se había estado con otra chica, que la había dejado por otra chica Luego la portada, hablando mal de ella, sigo sin entender por qué sigue diciendo Yo entiendo que es para calmar, pero está mintiendo O sea, está todo bien fuera, ¿no? Tú le has hecho una portada O sea, para colmo de que la dejas tú, no quieres saber nada de ella, de que hay rumores de infidelidad La dejas tú y encima vas contando como que está todo bien, nos hablamos y poco más Hasta ha faltado decir, ¿no? Como que seguimos quedando en plan amigo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ese momento de reacción en el cual, pues, se queda frío Se le ponen los vellos de punta, se le eriza los vellos, como dice Arraf Que me ha dado mucha lástima, ¿no? Arraf, de hecho, incluso la propia Isapi, que también la vamos a ver en la esquinita Es como que se queda también un poco sorprendida de la reacción de Arraf, ¿no? Porque no se lo esperaba y, claro, ellos ya lo tienen digerido Pero eso es que tu última información era que estabais de puta madre, ¿no? En fin Bueno, aquí acaba de llegar y algún consejito le está dando del año anterior que tuvo él Dice, hombre, consejito que os lo comáis todo, todo lo que podáis, rebañéis todo lo que podáis Y todo, todo es todo, cocos, insectos, casi la cáscara, si te la puedes comer, ¿no? Bueno, es una forma de hablar ¿Eres el rey? Cucarachas, lombrices, gente, ¿por qué no me dejas ahí? Consomero pescado, quédate a cenar No, no, no ¿Un poquito? Voy a volver al hotel Bueno, le invitan a quedarse a cenar, evidentemente, dice, no, no, mejor la comida del hotel Guay, la pregunta del millón La cara le cambia a Julen porque estaba muy contento No sabían si le iban a preguntar Y, claro, a Raph con la sonrisa en plan ¿Qué tal, Anabel? ¿Qué tal todo? Lógico, ¿no? Lógico cuando ellos han tenido relación fuera Y, claro, la ilusión que tiene a Raph preguntando En plan, sí, todo bien, tío Pues ya, a ver, de Sando estar fuera Ya que ahí estemos y no estuviéramos todos juntos Es la reacción que espera Raph, ¿no? Después de haber vivido buenos momentos con ellos y tal, ¿no? Y lo que se espera es otra cosa Eso es lo que te tengo que contar Eso me voy a contar Ya no estamos juntos No, 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 no Le cambia la cara Como habéis visto, ya le cambia la cara No me jodas No me digas eso Pero todo bien, ¿eh? Estamos bien, estamos bien Ella está bien, yo estoy bien Pero ya no estamos juntos Desde, bueno, un mes, más o menos Pero tranquilo, está todo bien No te... Ve que se ha quedado intranquilo Evidentemente Para Sraff, Anabel A ver, a Raph le tiene que tener mucha presión a Anabel Porque al final Isa y Anabel han sido como hermanas desde pequeñas Se han querido muchísimo Tienen contacto entre ellas Y al final, pues, sí que es verdad que le duele, ¿no? Le duele saber Que esté pudiendo sufrir no solo a Anabel, sino a Isa, ¿no? Y no estar en ese momento Para poder apoyar ni a Anabel ni a Isa Entonces, pues, se queda fastidiado Se queda fastidiado Y por más que intenta tranquilizarlo No lo consigue Está bien, está todo bien No, no, mira, los pelos de punta Sí, sí, bueno Mira, mira Ya Estamos bien O sea, ya está bien Yo estoy bien Y ya está Pero... Mira, de fondo Raquel Aria está con la boca abierta Como diciendo Flipo Flipo La verdad es que yo me acuerdo mucho De la noche vieja Ese que bien lo pasamos Sí, se escuchaba hablar Y tú le preguntabas Y de qué es un vídeo No sé qué Sí, sí, tío Bueno, sí, nosotros empezamos así Claro Pues es lo que os digo Ahora él está rememorando Buenos recuerdos Que han tenido Los cuatro juntos Y bueno En fin Pues al final Pues son cosas de la vida Que se podían ahorrar Porque yo sigo pensando Que Julen Lo que quería de Annabelle Era la fama Y creo que al final Es lo que ha demostrado ¿No? Sobre todo ya luego Vendiendo una exclusiva O sea, esa exclusiva Yo creo que sobraba Una cosa es que Yo que sé Que hagas una exclusiva Contando otra cosa Pero Claro, que no te la van a comprar a nadie Pero vendiendo Las cosas que no te gustan de Annabelle Es feo Es feo, ¿no? Evidentemente ya sabíamos Para qué estaba con ella Cuando se entera rap Todo el mundo cuando se entera rap Pero bien, estamos bien Me has dejado cuadros, tío Ya, lo suponía Pero bueno Pero estamos bien Pero bueno, bueno No te preocupes Fuera está todo bien Estamos bien Todo tranquilo Tú céntrate Y A lo tuyo, tío Tú estás bien Eso es lo que me No te preocupes De lo que pasa afuera Aquí evidentemente Yo puedo llegar A entender que Julen Intente tranquilizar Porque él sabe lo que es estar ahí Emparanoyándose con cosas de fuera Esto sí que es verdad Que lo hace bien El hecho de El hecho de tranquilizarlo Decirle que se centre en el subconcurso Que lo de fuera está todo bien Pero es verdad Que es mentira Las cosas como son Es mentira Preocupados por lo que pasa aquí No, que me da pena Coño Me da pena Porque yo os he visto muy bien Congeñabais muy bien Estabais muy ilusionados Y de repente Que me digas esto Bueno, al final Mira, que no te he mentido O sea, se me ha realizado la piel O sea Es lo que decía antes Es decir Es que él los ha visto bien Entonces No entiendo Cómo Julen Ha sido tan buen actor Durante tanto tiempo Tanto le quería la fama Como para estar con una chica Que no le gusta Durante varios meses Porque es que Desde el propio superviviente La habéis comentado vosotros El año pasado Y me acuerdo, ¿no? Era como Enrique, es que no Le da como asco Tocar agarrarle el culo A abrazarla Es como Los besos son musosos Son, en fin No ha pasado nada Grave y nada Al final Espero, espero Eso Bueno Dice, bueno Al final no ha pasado nada grave Espero, espero, ¿no? Dice Raf Bueno, no sé Había rumores de infidelidad No sé si eso al final Se lleva a demostrar o no Ya sabe cómo son estas cosas Pero, pero bueno Sí, bueno Puede que no haya sido grave En plan De que hayan discutido mucho Sino en plan Mira, que te dejo Porque no quiero seguir contigo Un poco más Que no ha sido por nada Del otro mundo Pero bueno Por lo menos Si estáis bien Y tenéis contacto Algo es algo, tío Sí, sí, sí ¿Qué no sé? ¿Se lo vas a contar a tu madre? Le dice No, bueno Si por lo menos tenéis contacto Estáis bien y eso Dice Sí, 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 sí Contacto O sea, gente no tiene ya contacto Pero vamos Ni de lejos Y bueno Ahora le pregunta Raquel Arias Por su madre Que si lo sabe Este fue el momento antes Al canal principal Que tenéis el vídeo De la reacción De Arely Con respecto a su hijo ¿Vale? Ir a verlo Y Arraf Lo que cambia las cosas En un mes Bueno, mi gente Esta era la reacción De Arraf Al enterarse De que Anabel Pantoja Y Julen Ya no están juntos Una persona Que ha tenido momentos Íntimos y privados Tomando algo Comiendo En alguna En alguna circunstancia Y que Se ha quedado frío Porque los veía tan bien Que no se lo cree Dice tío Lo que cambia las cosas En un mes Bueno, pues hasta aquí el vídeo Me gustaría que dejaseis Vuestro comentario Como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo